Hola a todos, soy DonPJC y esto es Spiderman y aquí tenemos a Lee Que ya conocemos como se convirtió en esto Y que trauma ocurrió Y lo vimos en el capítulo anterior, prácticamente en el final Lee realmente es un buen hombre Más o menos Que lo único que busca es venganza Lo único que busca realmente Pues sí, eso parece Mierda, 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 tenemos a uno a la derecha Ya me habéis visto, ¿no? Muy bien, me lo podía haber cargado Así en plan, tranquilo Pero no Vámonos Ahí están, que es lo que yo quería hacer Perfecto Vale, por aquí Qué más hay Vale, ha muerto de la... Ese sí podríamos decir que ha muerto, ¿no? Uy Vámonos Ay, qué lástima, tío Quería hacer el combito Y no he podido Ahí está, ¿eh? Cómo mola, gente Bueno, vamos a tener que enfrentar a Silver Tienes que estar de coña Vale, vamos a utilizar esta Bueno, realmente No sé si hará falta o no Porque con esto ya estaría Perfecto Y perfecto De esta forma nos lo cargamos Muy rápido, tío No llega por desgracia Pero bueno Ese ha pillado, no ha pillado Tú, amigo Me cago en Buenísima Me ha encantado esa, ¿eh? Me ha encantado esa Y he eliminado Vale, nivel 46 Un punto de habilidad Vamos a aumentarlos Porque creo que tengo Todas Todas Tengo todas, ¿eh, gente? Todas las habilidades ¿Me dan un trofeillo? Me dan un trofeillo Spider-Man superior Tenemos también un nuevo traje Debido a los niveles Imagino El cual es ¿Esto qué es, tío? El traje de último El traje de último estertor Furia implacable Los enemigos no pueden bloquear Ni interrumpir tus ataques Incluso si tienes escudos Vale, no está mal Pero bueno Y este es el último Amigos El último traje, gente El último traje Porque este, mira Más o menos lo vemos Y este también lo vemos Yo creo que este es muy chulo El de las mochilas, ¿eh? Creo que es muy chulo La verdad Por cierto, aquí vemos también El ataque que tienen ¿No? ¿O no? No, no Yo eso creo que me lo acabo de inventar un poco Sí, creo que me lo acabo de inventar un poco Porque No sé entonces para qué está lo de Finsa y demás Si tenemos Es que no lo entiendo No lo entiendo Pero bueno Sigamos con el que siempre hemos llevado Y ya estaría Bien, luego tenemos por aquí modificaciones Que no me interesa ninguna Pero por verla A ver Fichas de delito Que no tengo ninguna Acumula carga eléctrica Al realizar ataques aéreos Liberadas No, no me interesa Ok Pues venga Sigamos Sin más dilación Porque tiene un poco de telaraña también, amigo Ahí en la parte derecha Se ha quedado una rayita, tío Ha sostegado a mis hombres Destruido a mi equipo Y costado millones a mi cliente Dame una buena razón para que no te mate ahora mismo Escucha No me caes bien ni yo a ti Pero Lee tiene a tu cliente dentro de este edificio ahora mismo Y va a matarlo si no hacemos algo al respecto Podemos luchar entre nosotros O contra Lee Pero no ambos Bien Perdona ¿Vale? Es que la rayita esa Me molesta bastante No sé de qué es La maldita rayita, tío Madre mía, chaval Loquísima Y yo, y la rayita esa Y yo, se ha bugueado ¿Qué pasa aquí, tío? Nada, que sigue la rayita Esta rayita ya estaba siempre O, o, o A lo mejor es la primera vez que me fijo Y antes no la veía Pero En serio Y esa rayita, tío ¿Qué es lo que significa? ¿Pero qué quieres que haga aquí ahora? A ver, porque Por aquí es supuestamente, ¿no? Me estoy, me estoy rayando demasiado, gente Me estoy rayando demasiado Porque de verdad que no sé A qué se ve eso, tío Pero bueno, da igual A ver, podemos mejorar algo Por ejemplo esto Vamos a hacerlo Que no se sabe nunca Luego esto Era más tiempo Esto también es interesante Algo más Algo más Por ejemplo Las pelotas Estas a mí me molan mucho Bueno, no está mal Bueno, no está mal Pero no podemos Realizarlo Por aquí tenemos Otro Que es aumentar Que no está mal tampoco Y este Este no lo tenemos Ah, sí Porque era una caca Pero bueno A ver Imagino Que es para abajo No hay otro camino Vale ¿Hay que tirarse? ¿Really? ¿O? Vale Ahora ya no está La rayita esa Esto es entre Osborne Y yo Me raya mucho ¿Eh? Sé lo del accidente Sé lo que les pasó A tus padres, Martin ¿El accidente? Suenas tan clínico Como Osborne Vale Otra vez está La rayita Mis padres murieron Por mi culpa Por lo que me hizo Osborne Que putada No permitas Que te controle He intentado Ser el orgullo De mis padres O hacer honor A su legado Pero para eso La justicia Debe caer Sobre Osborne No te dejaré Hacer esto, Martin El dolor de Lee Su ira Están alimentando Su poder ¿Para qué tocas, Peter? ¿Para qué tocas? Si es que No toques Momentos antes Ojo Porque ese es Octopus, ¿eh? Ese era Octopus Sillando Parece Es la única muestra No No, Martin Oye Te lo dije Lo siento Fue un accidente Solo Intentaba ayudarte No ayudas a la gente La utilizas Vale, pues no Es Es Osborne Esto no te devolverá A tus padres ¿Por qué insistes En salvar A este pedazo De escoria? Intento salvarte A ti, Martin Para que haya un segundo juego Amigo Lucha Bueno Bueno, bueno, bueno Ahora sí que Tenemos No Una pelea En serio Toma, chaval Que pares ya Cojones Vámonos Vale Ahora le podemos pegar Que ya no es negativo Bueno, vale, vale Si tú lo dices Yo paro, amigo Está pillando Está pillando Esto Es lo que soy Ah, tío No me da tiempo No Ya empezamos La putada esa Ven, ven, ven Campeón No, hombre, no Sobre mí, no Tú me Venga, chaval ¿Por qué me tienen manía? Ey, que le he dado Me cago en todo Que te había dado Cojones Ahora sí que estoy pillando No, mierda Es que no quiere luchar Es que no quiere luchar ¿Lol? ¿Pero se te ha ido la olla ¿O qué pasa aquí? Esto se parece ya un poco más a Naruto Tío No Mierda Que le he dado tarde Tío Es que me pone Triángulo Tío Y yo estoy hasta los huevos Ya de esto, tronco Es que Es que esto es una puta mierda Es que esto es un fallo, ¿no? Del puto juego Y me tiene Esto es un fallo del juego, ¿no? O sea Es que no lo entiendo, tío De verdad Que no lo puto entiendo Que llevo aquí media puta hora Joder Con la puta mala suerte Que tengo, coño Sí Yo creo que hubo un calvito de estos Que no maté o algo Y claro Pasa lo que pasa En serio Y me doy Ya casi está Chaval, dice En serio En serio En serio No No, espérate Que me matan Coño Que me iba a cambiar de traje Tú De traje No, de poder Que esto no sé Qué mierda es Buena Vamos a matar así Un poquito Un poquito Ojo Ojo Ya Ya me lo he cargado O sea Aquí en un momento Y antes estuve luchando Como 20 minutos O sea Se había bugueado Completamente Pero bueno En dos minutos Tú O menos Es lo que me ha durado Que podría haberlo hecho Más rápido O sea Para fliparlo Mantente positivo Gracias Gracias Pero esta no es la manera Martín Uy Ahora vendrá Octopus Ahí viene Joder Cómo mola Y la música No 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 Vale Quería que se lo iba a cargar O sea Quería que lo iba a coger del cuello Y cargárselo Ojo Vale No se ha roto Es un bote Bastante bueno Ojo Porque ese es solo un brazo Dios Dios Gr-27 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 Esa cara que pones Ni te imaginas lo satisfactoria que es ¿Listo para el acto final? Me quejé de las expresiones O No es que me quejase Sino que Dije que las expresiones Bueno pues tampoco eran muy avanzadas Y demás Realmente para los personajes protagonistas Si que son Y si que están bastante bien ¿Y dónde estabas tú amiga? Debe ir al hospital Debe ir al hospital No Al hospital No A festín A festín ¿Para qué? Bueno no sé cuánto tiempo llevo Porque como he estado 20 O más Minutos Luchando contra el tonto este Cuando luego me lo cargan dos minutos Al reiniciar O sea es que es para fliparlo Pero bueno Eso que me llevo Uy Madre me han llegado Aquí no hay médicos ¿Y quién lleva esto? Sobre todo yo Vale Hace mucho tiempo Pero trae lo que pueda Trae Mascarillas, guantes, cualquier muestra esterilizada Un poquito de adrenalina Hombre Gracias Agradece menos No muriéndote Hombre ¿Cómo se va a morir? Si se recupera rápido Supuestamente ¿No? Oh Dios mío A mí Esto me huele falso Pero bueno La verdad Porque supuestamente Se va regenerando ¿No? O sea Mientras más tiempo pasa Mejor esta Supuestamente Que la paliza Ha sido fuerte También te digo Hace un golpe duro Muy duro Hombre Pues claro Eso ya lo sé Ya debe descansar Buenos días Campeón ¿Dónde está Mei? ¿A Mei se han llevado algo? Sí Ahí está Dicen que no debe de quedarle mucho No jodas ¿A dónde vas? Debo encontrar a Otto Tiene el antisuero No sé Pues seguramente no Así no Exacto Tengo que encontrará una debilidad Ahora te imaginas que va a buscar a Peter Y resulta que Peter No es Spiderman Sino que hay otro Spiderman Esta tarda la misma vida En 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 morderle ¿No? ¿Te imaginas que ahora muerde? Vale Ya sabemos quién va a morder A Mails A Mails Está clarísimo Pero te imaginas que muerde a la tía Mei Y tía Mei es Spider abuela O sea Molaría un montón Aquí le va A picar Claramente Lo único que espero Que cuando le pique Aplaste la araña ¿Te la has cargado? Sí, se la ha cargado Genial Eso está bien ¡Ojo! No, no me lo creo O sea Miles va a aparecer aquí como Spiderman Igual el último traje Que tenemos que desbloquear Es ese No lo sé Pero Sería un poco loco El meollo del asunto 5500 puntillos Seguimos de experiencia De nivel Al laboratorio que vamos Ok Pues vámonos Vale Vamos a ver un momentito Uy, perdón Vamos a ver un momentito Que tenemos por aquí Novedad, misiones Ok Artilugios y todo eso Parece que no podemos mejorar nada Y detrás de lo dicho Nos falta uno Que igual A ver No se sabe Igual es el de Miles No creo ¿No? Sería un poco extraño Uf Tengo ganas de verlo Supongo que el juego Terminará así ¿No? Imagino Sin completar Vale Vamos a hacer Una misióncilla De estas Gente Ahí está Para calentar un poquito Los músculos Simplemente Para eso Amigo Que te ha saltado El semáforo Colega Que poca vergüenza Hola Genial Vale Pues ya está Hecho Que necesito Fichas de delito Gente Además Que son misiones Secundarias También Dentro de lo que cabe Son objetivos Y hay que hacerlo Y no siempre Se presentan Porque son Aleatorios Así que Si puedo Ahí está Tengo que dejar Nueva York Los últimos acontecimientos Me hacen dudar Que rescataras a Usborne Pese a su odio Eso me ha afectado Debo volver a casa Pensad en la vida Que he escogido Joder Te echaré de menos A ti Y a tu escuadrón letal Por desgracia El escuadrón letal Aunque yo me cuestiono Nuestro trabajo Ellos no Y Osborne Sigue pagando Lo siento Casi son buenas noticias Ya ves Te echaré de menos A ti Y a tus chistes cutres Spiderman Hasta la vista Que mujer tan extraña Y viola Y demasiada conversación Ha dado Para ser ella Como es Para mi gusto Pero bueno Otra vez la paloma Es 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 tu última oportunidad De mejorar tu equipo Y habilidades Antes de terminar La historia Ok vale Y como cancelo Bueno X para continuar Vale bien O sea que Ojito Porque estamos Ante el finalito Que no sé Lo digo aquí Porque no sé Lo que durará El vídeo Así que Igual aquí termina Esta primera parte Y Lo demás Depende de lo que dure Lo subo en el próximo vídeo Así que Bueno Dicho esto Voy a guardar Por si acaso Doblemente Porque Uff No me las quiero jugar ¿Qué hora es? Las 2 y 20 Mira El otro día Jugué a las 6 y 19 Chaval Venga Guardamos ahí Yes Y ya estaría Vámonos Que nos vamos Y voy a seguir Con el mismo traje Hemos Estado con este traje Desde el principio Así seguiremos Fue el que elegimos Que me hubiese gustado Tenerlo antes Pero bueno Que se le va a hacer Estamos reventadísimos Que por cierto Se nos ha cambiado El traje Ojito Esto no se lo han currado Oh Un nuevo traje De Spiderman Lol Por eso estaba bloqueado Y la música Tío Como mola Ojo Que se viene Espérate que ahora Voy a poder volar O algo A ver Molar Bueno No está mal Simplemente